¿Hablas español? Nadie está aquí, no me abren la puerta ¡Claro que no abren! No, es que no entiendo ¿A ver? What the fuck? Me sorprendió, esta chica habla en español Hola monedas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, hoy estamos en el coche Y hoy vamos a estar haciendo un reto Ya sé que a ustedes les gustan los retos Así que aquí está otro Si ustedes ya me conocen en este canal He hecho varios videos, varios retos Hablando solo en español aquí en Corea Pero esta vez decidí hacerlo un poquito diferente De hecho el otro día estuve en Starbucks pidiendo mi orden Y se me olvidó completamente una palabra en coreano Y lo traté de explicar y no podía Y no me entendían Entonces me quedé pensando En realidad, en vez de ir a hablarles en español Pero más que en español era más como los gestos El body language con el cuerpo que me entendían En realidad se puede pedir comida Se puede comunicarse bien Sin vernos Porque en el drive-thru lo piensas Cuando estás en el coche Estás pidiendo tu comida, tu orden ¿Cómo van a saber qué estás diciendo Si no conocen tu idioma Y no te pueden ver? Entonces hoy decidí ir a algunos drive-thru Vamos a comer bien rico Vamos a ir a McDonald's Vamos a ir a Burger King Y vamos a ir a Starbucks Que son los tres que están por aquí Por mi casa Vamos a pedir comida Pero solo en español A ver qué dicen Y como que me puse un poquito nerviosa La verdad quise hacerlo con una amiga O con alguien Porque me veo O sea, soy coreana Si ven la cámara Siento que se van a enojar Siento que se van a emputar Me traje estas Por si acaso No quiero que vean mis ojos Cuando estoy pidiendo la comida Pero creo que sí se ve Y me veo muy asiática Aún así Así que Pues Eso no va a servir Pero de todos modos Vamos a ir a pedir comida Ahorita Así que vámonos Los veo cuando lleguemos Estoy nerviosa No sé si ustedes también son como yo Pero No sé por qué Pero me pongo un poquito nerviosa Al ordenar y pedir algo Aunque sea En el idioma En el que todos están hablando Porque No sé Siento que lo voy a decir mal Güey Es que aún así O sea Cuando estoy hablando por teléfono Así Me pongo tan nerviosa Que antes Especialmente con el coreano Porque pues No sabía hablar muy bien el coreano Lo tenía que escribir Antes de llamar Ya luego podía llamar A ordenar Mientras que lo leía Porque es que Me ponía nerviosa No sé si ustedes son así también Pero La verdad Iba a hacer este video La semana pasada Pero Dije No No quiero Me da miedo Aquí en Corea Es muy famoso Por el servicio A cliente Que es muy bueno Pero a la misma vez Siento que Son buenos Porque tienen que ser Y luego son como Súper sarcásticos No sé cómo explicarlo Pero Me da miedo De que Se emputen conmigo Por estar chingando Neta Pero vamos a ver Primero vamos a ir A Burger King Ahí vamos a comprarnos Una hamburguesita La verdad Creo que ahorita Estoy más emocionada Para comer Es una excusa Para comer McDonald's Y Burger King Hoy En vez de algo Más sano Hablaré con ustedes Cuando lleguemos No No conozco muy bien El menú de Burger King Así que Voy a primero Preguntar Si tienen el menú Si me pueden ayudar Ay no sé No sé qué voy a hacer Primero la verdad Estoy practicando Hola ¿Me podría ver Una hamburguesa? Una Hamburguesa Así lo Una hamburguesa Ah no No me pueden ver Estoy nerviosa Lo notan Estoy hablando mucho Cuando me pongo nerviosa Güey ¿Cómo entro? Güey Estoy confundida Creo que el nombre De la hamburguesa Ahorita que lo busqué Se llama Whopper ¿Estamos listos? Ahora que lo pienso Esto probablemente No va a ser tan difícil Porque si lo piensan Todo el menú De Burger King McDonald's Y Starbucks Tienen como el nombre En específico Del menú Entonces si lo digo Van a saber qué es El problema es ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro Vamos a ver Siento que estoy pensando Demasiado ahora Que estoy nerviosa Ya deja de hablar Hola Hola Mira, por favor Mira, ¿qué es lo que te gusta? Uno Cuatro cheese whopper Una hamburguesa Por favor ¿Qué es lo que? Un cuatro cheese whopper ¿Cuatro cheese whopper? Una Por favor ¿Un cuatro cheese whopper? Pero solo una ¿Qué es lo que? Pero solo una O sea, no set No set Solo cuatro cheese whopper Solo cuatro cheese whopper Sí ¿Qué? ¿Y ya? Sí ¿Voy para frente? Ya Ok Sí ¿Qué? Los dos No Nadie está aquí No me abren la puerta Se supone que vengo aquí, ¿no? ¿Por qué no hay nadie? Así nomás cerraron la ventana Me salte una o qué No, ¿verdad? No, es que no entiendo ¿Por qué? Solo una hamburguesa Solo una hamburguesa Ah No, es que ¿Y no se lo que no hay nadie? Yvent Patro cheese whopper Por event Oli burger Y set El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo Ok Bueno Ah ¿Cuánto cuesta entonces? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Ah Né Cárt 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 Yvent Evento Evento Estoy sudando Evento Evento Bueno, ya pedimos nuestra comida La neta, fueron súper buena onda Ahorita que me paro Les explico un poquito Pero acabamos con una, vamos a ir a McDonald's Chicos, ya llegamos a McDonald's Esta vez, en vez de una hamburguesa Porque ya compramos una hamburguesa Voy a pedir, como unos nuggets que tienen No sé como se llaman, no son nuggets Pero... Hola Tiene menú de Sair Tiene menú de Sair Como nuggets 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 4 Tiene Tiene cámara aquí Tiene 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 Un Mac Flurry Una Por favor Mac Flurry Tiene Mac Flurry Tiene 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 uno ya me voy a todo el en el que para el frente bueno es que estoy actuando como si no se hablar coreano creo que tienen una cámara o algo no get 4 oa o leo macflorri ella aqui aqui pago aqui ready cut cut thank you gracias ay neta que buena gente salio ahorita les explico pero ahorita salio como el manager creo que era estaba un wey que creo que no sabe hablar ingles muy bien entonces como que pidio que otra persona venga a ayudarlo estaba tratando de entender mi orden mejor para tenerlo al 100% y fueron super buena onda neta wow y aqui ya vamos a gracias 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 no se si tienen cámaras en donde ordenas primero cuando estas hablando con el micrófono tipo es que no entendí porque aqui en mcdonalds 100% me estaban viendo porque yo entiendo coreano cuando actue como si no sabia si seguir adelante o no cada vez que iba un poquito enfrente me decia si si vas creo que tienen una cámara entonces fue muchisimo mas facil pedir comida cada vez que decia 1 1 4 como que lo veian entonces me decia 4 en coreano y luego en ingles si eres extranjero y vas a venir a corea a visitar si hablas un poquitito de ingles vas a estar bien aqui en corea como vieron aqui todo el tiempo me estaban tratando de hablar en ingles en burger king obviamente vieron mi cámara y todo traté de como esconderlo un poquito al lado pues creo que ya me lo vieron por la cámara o algo que estaba arriba no se me quedé impresionada por como fue el servicio en burger king basicamente yo pedí una hamburguesa whopper aqui tienen como el set y nada mas la hamburguesa yo solo queria la hamburguesa solo dije una hamburguesa como que lo entendieron porque dije no set no quiero un set la chica super buena onda me quiso como explicar de que hay un evento ahorita de que si ordenas esta hamburguesa que no sabia pero la hamburguesa que yo pedí que se llama el 4 cheese burger o algo asi este si lo pides es el mismo precio tenerlo de solo una hamburguesa y con el set osea es el mismo precio entonces fueron super buena onda en decirme eso y tratar de explicármelo en medio de la explicación como que actue como si no lo entendía fue de que que? ni me preguntaron normalmente te preguntan si quieres coca cola, sprites creo que no me preguntaron porque como que no querian hablar mas conmigo osea no de mala onda pero osea no creo que querian seguir haciendo esto pero nada mas me dieron coca cola creo que hubiera querido un sprites pero esta bien porque me trataron muy bien y esto odio cuando me dan ay de estas porque siento que se va a explotar pero y cuando fuimos a mcdonalds al llegar aqui por la verdad me atendieron super bien se noto que al principio cuando pedi ahi por el micrófono como que cambiaron de personas entre dos hombres creo que el primero como que no sabia hablar ingles entonces el otro vino y como que dijo for, for me pregunto si no hubiera hecho esto ni esto ni nada de eso si hubieran entendido me dio un ataque un poquito porque senti que me estaban viendo de una manera porque yo entiendo lo que estan diciendo y ellos no saben que yo entiendo pero todo lo que estaban diciendo estaban diciendo como reaccionando a lo que estaba haciendo asi como que se me hizo muy raro pero por lo menos me ayudaron el mcflory se me hizo muy facil porque tiene un nombre despues de que el señor lo confirmó mi orden se va y el señor que estaba normalmente originalmente ahi que por cierto no se si lo vieron pero estaba un poquito guapito me ve y como que se pone asi creo que le puse nervioso porque creo que el es el que no hablaba bien ingles ya aqui me dieron mis nuggets la verdad estaba buscando en el menú no queria nuggets queria otras que eran como un pollo frito diferente que habia visto en el menú ayer para preparar para este video pero no lo vi no lo vi en el menú y como que no sabia que hacer en ese momento como que me dio un poquito de ansiedad porque me estaban esperando a que hable y yo como que estaba diciendo como tienen un menú para el side para algo que no sean hamburguesa y como que no me hablaban entonces no sabia que decir entonces dije lo primero que se me ocurrio un nugget y el nugget aqui en coreano tambien lo llaman nugget entonces pues lo hubiera dicho como un pollo frito asi como que no me entienden mas y es mas un reto se me hizo este reto muchisimo mas facil que cualquier otro reto que he hecho hablando en español afuera en corea por si no lo has visto tengo varios videos haciendolo aun me falta starbucks pero primero voy a estar aqui comiendo mi comida porque ya son las 3 y media y no he comido nada todo el dia asi que quieren ver como un mini mukbang aqui conmigo que tal uy es que me estoy muriendo de calor que esta pasando a ver uff oigan mientras que aqui estoy sentada en el estacionamiento comiendo estoy notando que hay muchisima gente entrando a mcdonalds ahorita mientras que en burger king literalmente no habia nadie entonces no se ustedes que prefieren burger king o mcdonalds ah no mames no se porque pedi el mcflurry y ahorita ya se esta como derritiendo todo pero bueno que buen video eh estoy haciendo un video como excusa solo para comerme una hamburguesa buenota ok eso se ve asqueroso mmm me pregunto como me iria si hago un video asi en mexico hablando en coreano en vez de en español saben esto me acuerda muchisimo de cuando mi abuelita vino a visitar en mexico a la familia y teniamos a una señorita que esta trabajando en la casa era como mi otra hermana mi mamá porque mi mamá y mi papá mis padres trabajaban todo el tiempo y yo casi siempre me quedaba con ella y por ella creo que siempre me quedaba en su cuarto a ver como telenovelas creo que su nombre era ana que era muy pequeña pero mi mamá me conto este mi abuela venia a visitar a mexico y se quedaba con ana yo mi abuela todo el tiempo le hablaba a ana en coreano osea nada mas literalmente aunque no la entienda nada mas le decia como como estas hoy que quieres comer hoy quieres cocinar esto asi nada mas le hablaba en coreano y ana nada mas se quedaba como si 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 cool 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 asi en español y se me hace muy chistoso porque ahorita que lo pienso me acuerdo que mi abuela no le importaba de nada si venia una mexicana o un mexicano ahi nada mas venia y le hablaba en coreano y todos los mexicanos que se quedaban asi de que entonces nos decían como que es esta china diciendo necesito mi cafe ya no estoy nerviosa para nada despues de ir a mcdonalds y a burger king es posible vivir en corea chicos solo hablando en español porque la gente son muy buena onda la verdad y te hablan en ingles si sabes un poquito de ingles mejor la comunicacion se puede con la gente no importa de donde seas como te veas la comunicacion siempre se puede con el cuerpo con los gestos pedir nada mas un café americano frio esta vez lo mas dificil va a ser tratar de explicar frio ya ya es mi turno eso se ve muy rico eh mola me podrias dar un ice americano con hielo por favor perdón no hablo español oh hablo muy bien americano 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 si frio frio si eh chiquito por favor si chiquito cual el mas chiquito un poco un poco si un poco y ya eso es todo un ice americano si si wow gracias what the fuck me sorprendio esta chica habla en español me dijo perdon pero no hablo en español en español en perfecto español que pedo wey wow what the fuck me emociono demasiado cuando la escuché hablar en español fue de que hablas español sabes lo que estoy diciendo no puedo creer que hablaba español asi crei que me iba a hablar en ingles que es por lo menos nada mas diciendo como I don't speak o algo asi pero de la nada llega y dice perdon no hablo español y yo wey estas hablando español perfectamente también su su acento su pronunciacion hasta le quiero entrevistar o algo pero es que hay mucha gente atras hablas español? ella? esta bien gracias 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 quería hablar con la que me estaba hablando primero en español este y cuando me dio el café y pagué le pregunté a la señorita le dije hablas español? y como que no fue ella como que se fue a buscar a otra persona que creo que fue la que me habló en español pero pues no encontró a nadie como que nada mas se puso así de que ay no se que hacer yo en mi mente fue de que ya deja de chingar porque pobrecita no? entonces dije bueno ya está bien está bien porque son tan buena onda por fin me pude estacionar aquí para contarles pensé que no me iban a poder ver tratar de hablar con otra persona en otro idioma sin gestos sin que se vea todo esto este movimiento este pensé que iba a ser imposible básicamente pero creo que había cámaras ahí como pudieron ver se nos hizo un poquito más fácil de lo que pensamos fue una experiencia muy bonita porque con esto la verdad me impresioné mucho con la calidad del servicio al cliente que tienen aquí son muy pacientes contigo tratan de hablar inglés tratan de buscar a otra persona que pueda hablar mejor inglés que ellos mismos o este por ejemplo en Starbucks nos sorprendimos muchísimo porque pues había una chica que aunque dijo que no sabía hablar español nos habló en español pues nos ayudaron así no sé yo pensé que algo más iba a pasar en este vídeo algo un poquito más no sé algo un poquito más dramático pero la verdad es que todos fueron demasiado lindos conmigo ah! como hay muchísimos extranjeros muchas personas muchos coreanos quieren ayudar a estos extranjeros por si no entiendes coreano te tratan de ayudar a buscar lugares y todo eso y hoy lo noté muchísimo cuando empecé a hablar en español al principio se quedan calladitos como qué está pasando y luego te tratan de ayudar espero que les haya gustado el vídeo déjenme en los comentarios abajo qué otros retos quieren que haga aquí en Corea cosas que pueda hacer yo y no olviden a darle un like no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho los veo muy muy pronto en mi siguiente vídeo adiós a mi y a mi a mi a mi a mi a mi a mi